Complecemos de las canciones solicitadas y enviamos esto, se llama Me Dicen el Coyote, suena y dice... Que confundo lo bueno con lo malo, es verdad, y que nunca he sabido apreciar lo que me das Que tú buscas a alguien que sea fiel, yo no soy de una sola mujer Te comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad, mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el Coyote porque nadie me ha domado, me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui pa'l otro lado Me dicen el Coyote porque vivo solitario Dándole a la luna ya un amor de vez en cuando Me dicen el Coyote que vive en los escenarios Y aunque ve bien sonriente de dolor estoy aullendo Te comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad, mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el Coyote porque nadie me ha domado, me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui pa'l otro lado Me dicen el Coyote porque vivo solitario Dándole a la luna ya un amor de vez en cuando Me dicen el Coyote que vive en los escenarios Y aunque ve bien sonriente de dolor estoy aullendo Y aunque ve bien sonriente de dolor Fui pa'l otro lado ¡Es un placer hacer no beni siempre! ¡Ve bien sonriente de dolor! ¡Cuáles sí sal 끝! ¡Ve bien! Yaceral 1 2 2 2 2 2 Y 2